hola mis amores cómo están en esta ocasión les traigo un remedio casero que es muy pero muy efectivo para lo que es la gripa la tos en estos tiempos que están tan difíciles en el que estamos viviendo con infecciones en nuestra garganta y miren este para este remedio tengo aquí lo que es la canela esta la compro por churritos en la tienda si miren pero es la canela entonces yo aquí les traigo este remedio que la verdad es bien pero bien efectivo yo lo estuve tomando a este es canela parecen unas tecatitas pero da un sabor muy pero muy rico entonces en esta ocasión yo se lo digo este es jengibre es como una pequeña raícita este es un limón estos son ajos este cebolla morada y también vamos a necesitar para endulzar y que es bien efectiva es la miel en esta ocasión yo voy a hacer este remedio y lo voy a proporcionar en un traste pequeño donde yo pueda hervirlo o calentarlo en la estufa vamos a añadir lo que son dos tazas pequeñas o tres según la cantidad que usted vayan a hacer para varias personas ustedes pueden hacer el doble va ustedes nada más pongan atención cuánto voy a añadir y así mismo lo hacen voy a añadir dos tazas de agua para que venga resultando en una o una y media para yo tomarlo para mí solita aquí vamos a añadir dos tazas de agua es una taza de para tomar té no de café es una pequeña tacita en esta en esta vez voy a añadir dos tazas de agua vean chequen más o menos ustedes van a considerar cuánto van a poner de a hervir en esta vez vamos a apelaron un poquito nada más no importa si se nos va con cáscara o por el estilo solamente lo voy a machacar un poquito con lo que ustedes quieran yo voy a agarrar que se me fue para adentro traigo mis manos limpias al cabo yo me lo voy a tomar vamos a triturar un poquito los dientes de ajo lo vamos a machacar un poco lo vamos a meter ahí voy a meter solamente dos dientes de ajo dos sale dos dientitos de ajo y voy a poner solamente un pedacito pequeño de mi de mi jengibre un pedacito para lo que son dos tazas de agua vamos a poner esta ocasión voy a poner un pedacito pequeñito miren solamente es un pedazo pequeñito para que esta plantita esta raicita da un sabor picocito y como hacía grisito entonces voy a poner más o menos un lo de mi yema de mi dedo más o menos si un pedacito vamos a poner yo utilizo mucho ahorita últimamente la cebolla morada para muchas cosas la cebolla morada yo ya la tenía cortada porque estaba haciendo test entonces vamos a poner una rebanada vamos a hacerla así a lo agresivo pues o sea cortenla como sea o pueden sacar unas tres cáscaras de grandes o más o menos de este tamaño pueden ponerla así y van a este a ponerlo a hervir así como ustedes se vamos a poner un limón en el momento ustedes este van a hacer esto va van a cortar un limón en cuatro partes así no importa que que se vaya todo allí o que quede con todo y semillas ustedes lo ponen en esta forma lo que es la canela van a de un churro de canela más o menos van a cortar unos tres dedos van a cortar así y lo van a meter ahí son dos ajos un pedazo de cebolla un limón partido en cuatro partes un pedazo de canela un pequeño pedacito de jengibre y eso lo vamos a llevar a la lumbre entonces en este momento ustedes lo que van a hacer es ponerlo a hervir a fuego y taparlo muy bien para que hierva bien pero súper bien y cuando salga ahorita se los muestro van bueno vamos a seguir ya pasó un pequeño ratito y dejé que que mi remedio este hirviera lo van a dejar que hierva muy bien ahora se los voy a mostrar miren está súper súper caliente lo estoy quitando del fuego todo eso que sale como vaporcito ustedes cuando estén enfermos de la tos o de la gripa lo deben de inhalar entonces yo lo voy a servir en una taza así como esta que tengo aquí vamos a colarlo un poquito o si no tiene engrima pues se pueden ahora sí tomar el remedio directamente pero también pueden llegarlo a colar bueno vamos a hacer a un lado miren ya se asentó un poquito lo que es el las tecatitas los limones todo esta agüita así como la van a la ven la van a servir en su taza sale taza y media miren vean queda muy poquito adentro pero con todos los ingredientes que les acabo de mostrar hace un momento todo eso lo van a dejar así ok ustedes sirvieron su té aquí ahora le vamos a agregar lo que son unas dos cucharadas de miel si ustedes van a tratar de que cuando esté caliente lo más caliente que esté sacando su vapor lo van a inhalar ok lo van a estar moviendo y lo van a estar oliendo así hasta que baje un poquito la intensidad del vapor pero ya cuando este lo van a estar moviendo así lo van a estar oliendo lo van a oler lo van a estar oliendo así todo el momento ya una vez que ya ya se bajó la intensidad del vapor lo que van a hacer es tomarlo va la verdad está rico eh no sabe ni feo con todos los ingredientes que le metimos ahí si yo pudiera enfocar mi ay está rico no es no está nada de mal este té está riquísimo lo pueden tomar en todas las ocasiones que ustedes estén enfermos de la tos o de la gripa la verdad es bastante 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 bueno como para curarte de la tos o de la gripa cuando amaneces de esas toses bien horribles que no puedes ni respirar este remedio es muy pero muy efectivo créanmelo yo lo estuve consumiendo en nuestros días y lo sigo consumiendo aunque no esté enferma hay que prevenirnos y hay que prevenirnos y hay que estar tomando en vez de un café en la mañana hay que tomar un té bueno si te sirve o te ayuda tú comparte y la verdad está riquísimo yo la verdad me encantan los tés a mí me fascina ay está rico entonces a mí me encantan los tés y más si va con miel va la miel te ayuda bastante para las heridas o para curar la garganta esta es una forma de apoyarnos en remedios caseros nuestras abuelitas este o los antepasados siempre se curaban con plantas entonces si tienen tienen y tenían y bastante fe en todos los remedios entonces pues si tenían razón en todo y la verdad está súper rico la verdad yo no me aguanto estoy tomándome y estoy con la ansiedad de estarme tomando esto porque está bastante rico y ustedes lo deben de consumir en estos días tan difíciles ok y en el siguiente vídeo les voy a mostrar otro ingrediente más para apoyarles y ayudarles a ustedes en estos días difíciles que la verdad ustedes pueden tomar bastantes tés de diferentes formas pero que sepan bien pero bien ricos entonces ustedes los pueden consumir para que no se enfermen si te gustó el vídeo o mi trabajo si te gusta cómo te explico las cosas comparte y ayuda a más personas para que ellas también tomen remedios y se compongan en estos días tan difíciles la verdad que que nosotros estamos expuestos a cualquier enfermedad entonces esto te va a ayudar bastante compártelo con tus amigos con tus primos con tus sobrinos con toda tu familia y les puedes ayudar bastante y les puedes ayudar bastante y en estos días tan difíciles para si tú no tienes para ir al doctor pero puedes estar consumiendo remedios en la mañana en medio día y en la noche tres veces al día puedes consumir el remedio el té si no vayas a tomar nada de agua fría porque estos tés son un poco calientes no vayas a tomar nada frío solamente los tecitos calientes como si fuera tu o sea un poquito de tu uso diario de agua de tomar trata de dejar el agua fría y toma mejor un té caliente y luego tomas este agua al tiempo pero fría no la tomes porque estos tés son un poco calientes y para que no vayas a lastimar tu garganta tomando frío o caliente va si te gustó comparte y darle un like arriba a este vídeo para que puedas ayudar a más personas te agradezco que estés en este canal y te veo pronto con otra cosa va muchas gracias y hasta pronto